La situación que tenemos en nuestro país es... estamos pasando momentos difíciles. Es algo que nunca habíamos pasado por esto. El salario que ganamos tampoco le alcanza para comer, ni siquiera una semana. Lo que me duele más es dejar a mis hijos porque nunca lo he hecho. Brasil es uno de los países, de los pocos países que nos están tendiendo la mano a nosotros, saben la necesidad que tenemos. Noche cuando yo me acuesto y lo que me pongo es a llorar, ver a mis hijos así durmiendo en el piso, así como un día de hoy que no tengo para darle de qué comer. Para el mundo del ser humano que sus hijos se acuesten muertos de hambre, que a veces incluso impulsa de ir a agarrar cosas ajenas que no son suyas para poder sustentar a su familia, que yo sé que eso es digno. Mientras Venezuela esté así nadie quiere agarrar para allá, más bien todos los venezolanos están ocurriendo para acá, para Colombia, Ecuador. Si supieras que tengo el corazón mío partido en mil pedacitos y si quisieras con eso a esa persona para que sienta lo que yo siento, yo sé que ellos me ayudarían a mí. Allá en Venezuela mucho hambre, mucho hambre. Yo lloraba, pero bueno, tengo que buscar maneras de cómo comer, si no vamos a morir allá todos. Fue difícil. Difícilísimo. El sueldo no encanza nada porque son 280. Y un kilo de arroz te cuesta 300. ¿Con qué tú comés con eso? ¿Qué tú comés con eso? Para tú comprarte un kilo de arroz, ¿tienes qué nombre? Dale duro trabajando. Entonces no se puede, ya ni siquiera se puede. Tú necesitas comer proteína, por lo menos un huevo. Huevo que es lo más básico que tú te puedes comer, no te puedes comer un huevo ya. Ya es un lujo. 30 bolos. No puedes comerte un pollito ni siquiera. En el mes tú no te da ni siquiera para comprarte un pollito. No, un kilo de saldina nada más. Una leche es imposible comprarla. Vale un millón de bolívares, un kilo de leche. Un kilo de leche. Donde vivimos toda la vida ahí. En ese barrio. Saliendo del barrio de uno yo veía para atrás. Se me va todo el mundo, todo el mundo se me va. Porque aquí yo no me crié, pe. Me crié, me renasci ahí en mi barrio. Y pensé, bueno, qué voy así. Ya está vendido, ya tengo que ir para adelante y no volver para atrás. A pior crise humanitária no país vizinho atravessa diariamente a divisa. Y más de 10% de la población de Roraima hoy es venezuelana. La capital Boa Vista, la realidad que ellos encuentran es esta. Opa Vista, la verdad que no El gran fruto. El gran fruto. El gran fruto. El ala.